¡Hola! ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Epsilon en Minecraft Continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior Como siempre, ya saben que si les gusta esta serie Pueden apoyarla dejando su like aquí en la parte de abajo Es totalmente gratis, no cuesta absolutamente nada Y con eso pues apoyan la serie para que salga más continuamente Ahora, ¿en dónde nos quedamos en el episodio anterior? Nos quedamos justo aquí en esta mazmorra En esta dungeon submarina Con un montón de enemigos ¡Uy, uy, uy! ¡No, Cloro, no mueras! Que no tengo para curarte No hay flores para curar a Clorofilo Así que no tengo que permitir que muera ¡Uy! Le metí un espadazo ¡Apágate, Cloro! ¡Uy! ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? Creo que mataron a Clorofilo, eh No, no, no es cierto No, no, no es cierto No lo mataron ¡No mientas, Epsilon! ¡Nadie lo mató! ¡Uy! ¡Quedó muy poquito de vida! ¡Quedó a muy po... ¿Qué me dieron? Pues no sé qué me dieron Pero casi estoy seguro de que no vale la pena ¡Muere! ¡Muere! Eso Ahí sí hay que matarlo de lejitos Porque es peligroso Es peligroso Tengo que salir de aquí ya Urgentemente tengo que salir de este sitio Así que lo que voy a hacer es lo siguiente Observen En vista de que las cosas se están poniendo peligrosas Aquí en la parte de arriba no voy a salir Porque se escucha como que hay spawners aquí arriba Entonces Lo que voy a hacer es regresar al lugar del que entré Escúchenlos, escúchenlos Escuchan a los plays, ¿no? Si los alcanzan a escuchar, supongo Lo que voy a hacer es venir a este sitio de acá Voy a irme con mucho cuidado Miren, aquí vienen unos payasos Estos Me da igual los payasos en realidad Los que me preocupan son los que pueden matar a Clorofilo Eso sí que me preocupan Miren Estos que explotan Son peligrosos Así hay que matarlos Voy a salir por aquí Creo que lo mejor que puedo hacer Es salir por estos territorios Aunque estoy escuchando mucho fuego Pero Estoy escuchando muchos plays Mejor dicho Pero creo que están en la parte de abajo Así que de eso No hay problema Me voy a equipar esta piedra aquí Si es esta piedra Ladrillos de piedra Ladrillos de piedra musgosa Pues creo que sí son estos Bueno, vamos a salir por este lado Voy a hacer como una especie de escalera Creo que en este punto No necesito que venga Clorofilo Ni Ni Cubix A mí lo único que me interesa es salir Así que voy a ir escalando De esta manera Si sale agua Pues no pasa de que pongamos un bloque Y se acabó, ¿no? Problema Solucionado Aquí no hay nadie Aquí no hay nadie Excelente Escucho un payaso Pero creo que son de los que están En la parte de abajo Bien Clorofilo y Cubix No me preocupo por ellos ¿Por qué? Cállate mono Que estoy hablando No me preocupo por ellos Porque ellos se van a teletransportar En cuanto me aleje lo suficiente De ellos Ellos se van a teletransportar Así que no se preocupen por ellos No los estoy abandonando Simplemente Estoy protegiendo Mi existencia Y la de ellos Tampoco quiero que les hagan mucho daño Me dijeron Que podía probar A ver si puedo sembrar flores En... En donde hay sembradillos Pero la verdad es que no se puede Uy Ahí hay una mother Ahí hay una mother Veo una mother por este lado Y creo que ella si me podría ayudar, ¿eh? Esta señora Digo, le llamo señora porque es una mother Mira, ahí llegó clorofilo y se la chutó Ay, es que esta me podría haber dropeado Una parte de armadura Que buena falta me hace Porque mi casco ya está a punto de De valer chetos Entonces Bueno, me dijeron que podíamos probar A sembrar Flores Con polvo de hueso En los sembradillos que estaban En la parte de arriba La verdad No creo que se pueda Porque según yo Para que se pueda Tiene que tener pasto En la tierra O sea, no nada más es tierra Lo que necesitas Sino que esa tierra Tiene que tener pasto Si no tiene pasto De nada te sirve Entonces No sé Va a ser complicado La verdad No creo que funcione Pero No pierdo nada con intentarlo ¿Quién sabe? Igual y si funciona Igual como es tierra Labrada A lo mejor si Tierra labrada Tierra, este ¿Cómo se le llama esto? ¡Uy! ¡Uy! ¡Muérete! 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 Mi casco, mi casco, mi casco, mi casco Híjole, clorofilo se va a morir Clorofilo se va a morir Y no quiero que se muera, mamá No quiero que se muera, cloro Es mi mejor amigo en todo el mundo No quiero que muera, mamá Por favor, protégelo Ahora Tenemos que subir para acá Están saliendo muchos enemigos Y más que por clorofilo Ya me estoy preocupando por mí Porque si Si mi casco Se destruye Híjole Híjole, su madre Tenía que caerme justo en la cabeza, ¿no? Justo en la cabeza tenías que caer Ya escucho agua Eso es buena señal Significa que ya estoy en el último piso, creo Eso podría significar Tal vez que ya estoy En uno de los últimos De los primeros pisos, mejor dicho Creo que sí, ¿eh? ¿Qué? Bueno, alguien me pegó Pero llegó clorofilo Y se lo reventó Así que No hay problema con eso Me dijeron que estas cosas Se Se pueden Domesticar Pero no me dijeron ¿Cómo? Entonces Si alguien sabe ¿Cómo se domestican? Por favor Hágamelo saber Que yo estaré Feliz de tener una de esas cosas De mascota Me gustaría mucho Tener una de esas cosas De mascota Así que si saben Por favor Díganmelo en los comentarios ¿Qué más guardamos? Aquí están clorofilo Y cubos Bien Los dos Sanos Y salvos Flores, flores No tengo flores No tengo flores No, no, no No tengo flores No, 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 no Vamos a tirar esto El carbón no me sirve Vamos a guardar también Esto no me sirve Estos bloques creo que no me sirven Así que los voy a tirar ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Otra cosa que no me sirva Esta papa creo que no me sirve La voy a tirar Digo, para hacer espacio ¿No? En la mochila Esta carne podrida No me sirve La voy a tirar Y creo que ya con eso Vámonos cloro Vámonos Tengo que buscar la tierrita Para salvarte la vida Tierrita para salvarle La vida a cloro Tierrita 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 ¿Dónde estaba la tierra? Los sembradios estaban por aquí Miren Hay una cosa de la que Si estoy seguro Y es que este ya es el último piso Porque vean que ya está goteando el techo En el momento de que el techo está goteando Significa que hay agua aquí arriba Y significa que ya estamos en el piso No, de hecho falta uno más Falta uno más Me equivoqué Me equivoqué Perdón, lo siento Error de novato Error de novato Aquí no hay nada ¿Dónde están los sembradios? Había sembradios Y ya no los encuentro por ningún lado Pero estoy seguro de que los había por este sitio Sembradios, sembradios, sembradios Allá veo como un murciégalo Un murciégalo Y creo que está donde estaban los sembradios No, está donde estaba la tierra esta Muere Muere ¡Ay! ¿Por qué clorofilo? No, sí le di De hecho creo que sí le di Ok Sembradio Sembradio Nada de sembradio por aquí Nada de sembradio por aquí Uy, aquí hay otro Aquí hay otro Suérenselo ¡Bien! Bien Uy, mira Me dio una banderita que yo no tenía Void banner Bien Bien por el Void banner Mi casco todavía está aguantando No se ha destruido De puro milagro el casco no se ha destruido No veo la tierra por ningún sitio No veo la tierra por ningún sitio A ver, voy a subir un piso más Pues ya qué No me queda más opción que subir un piso más Y a ver si Si arriba nos encontramos algo Aunque creo que hay payasos, eh Creo que hay payasos aquí arriba Los escucho No los veo Pero los escucho A ver No, nada Nada Mira, aquí hay uno de estos Comida Es comida gratis Sembradio Sembradio ¿Dónde estará el sembradio? No, no, no No, no, no Pero A ver, tantos sembradios Que me había encontrado al comienzo Y ahora no me encuentro ninguno Esto es tan raro Es como si los dioses de Epsilon Estuvieran suplicando Que muriera el día de hoy Mira Cosas de un pez que se murió Es como si los dioses de Epsilon Están decididos A que el día de hoy yo me muera Eso me queda claro Están completamente decididos A que yo me muera el día de hoy Pero no les quiero dar el gusto Aquí está Aquí está Aquí está esto A ver, vamos a ver si funciona A ver Espero yo que sí Tengo mi corazón Nada de que no Pero espero que sí Y no No funciona No funciona Les digo que la tierra Tiene que tener césped Si no tiene césped la tierra No No funciona esto Híjole No, pues ni modo Pues ni modo Y Clorofilo ¿Dónde está? No me digas que es ese Que reventó ahorita No me digas que Clorofilo Es el que explotó ahorita No, no, no No, no, no Clorofilo Yo confío en Clorofilo Sé que él es mejor que esto Por aquí había Rastros del barco Así que Ahí están Los rastros del barco Aquí veo como un chupacabra Algo Lo vi A mí no me engañan Lo vi Claramente Y ya no está No, pues creo que sí fue Imaginación mía Y escucho un montón De payasos Pero no sé ni siquiera Donde carambas están A ver, vamos a subir por aquí Un piso más ¿Sirve que Clorofilo Avanza? Híjole No, pues ya por aquí es donde Donde la mula Torció el rabo A ver Vamos a subir Por este lado Entonces Vamos Por aquí Por aquí Bien, por este lado Vamos a ver si podemos subir Por este lado Por este lado Por acá Aquí ya no hay agua Bien Bien Vamos a subir por este lado Estamos subiendo piso por piso Piso por piso Tranquilos Tranquilos Que esto va lento Pero seguro Esto va lento Pero seguro Y aparte estamos como que Encontrando terreno De Del barco Si salgo por el barco También tengo que ubicar el barco Porque Si salgo por aquí Tengo mayor probabilidad De De que sobrevivan Clorofilo Y Cubix Aparte ya me costaron Lo suyo Clorofilo es el que no encuentro Por ningún lado Y no viene Y me preocupa Me preocupa que Clorofilo no aparece Por ningún lado Voy a correr 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 A ver si aparece Y no No sale No sale Clorofilo Eso es malo Eso es muy Pero que muy malo Uy No, no, no No me digas que Clorofilo ya No me digas que Clorofilo ya Ya chinmarina el cloro De veras No, Clorofilo tiene que aparecer Si Voy a irme Voy a ir confiado De que Clorofilo tiene que aparecer Por aquí En algún sitio Y Pues nada Dejarlo Dejarlo al destino Que llega Clorofilo O no Si Clorofilo llega Es parte del destino Si no es porque Los dioses de Epsilon Ya Estaba escrito Que Clorofilo No tenía que aparecer aquí Quien sabe A ver Vamos a quitar esta madera Esta madera de acá Por aquí salgo Por aquí salgo Los que me preocupan También son las pirañitas Esas Estas Esas pirañitas Son las que me preocupan Muere piraña Bien Una menos Esto que está arriba Que es Es madera Ok Vamos a quitarlo Quitamos la madera Quitamos la madera Quitamos la madera Hay un bloque de madera Encima de mi Yo sé que ustedes no lo ven Yo tampoco lo veo Simplemente Sé que hay algo arriba de mi Que no me deja subir Y ya lo quité Bien Subo Subo Tranquilo Tranquilo Espero que Cubix respire Espero que Cubix respire Bajo el agua ¿Saben qué? Tengo mi ligera sospecha De que este es otro barco Diferente No sé Empiezo a sospechar De que este no es el barco No Si es Si es Tiene que ser Y es de noche Aparte Por si fuera poco No Clorofilo Clorofilo ¿Dónde está? No está por ningún lado Clorofilo No puedo creerlo ¿De veras Clorofilo se murió? No 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 Clorofilo No puede morirse No se puede morir Me caí ¿De veras? Bueno Sirve que mato esta cosa por aquí ¿No? ¿Y puedo volver a subir? Sube ¿Por qué no subes mono? Bien Así Así Ah No me deja la conciencia No me deja la conciencia Resignarme a que Clorofilo está muerto Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Voy a llegar a Rancho Alegre No Voy a llegar a la casa Voy a Guardar a No, no Voy a ir por flores Si Tengo que ir por flores Flores, 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 flores Flores, flores, flores Vamos a guardar un montón de cosas Aquí en uno de los cofres Que tengo vacíos Voy a guardar todo esto Que no me sirve para nada Todo esto, todo esto, todo esto Ya después lo acomodo Este me lo llevo Por si las moscas, ¿no? Uno no sabe cuándo lo voy a necesitar Me voy a llevar estos TPs Y ya Y me voy a llevar unas flores De aquí Que nada más tengo ocho Pero no importa No las quiero para curarlos Sino que las quiero para Danger of Submarina Pues si es aquí No hay daño en Submarina Sí, es aquí Aquí está Bien Bien, bien, bien Ahora Ya que tengo las flores Vamos a Decirle a Cubix Que venga por este lado Por este lado, Cubix 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 Por acá, por acá, por acá Bien, eso Buen chico Buen chico Buen chico Buen chico Ven por acá, Cubix No seas lento No sabe saltar el pobre Es que Entiéndanlo Está chiquito Está chiquito Bien Ya llevo a Cubix Falta clorofilo Y voy a regresar por él Tengo que regresar por él Es que No puedo simplemente Abandonarlo Y ya No puedo Tengo que regresar por él Forzosamente Aunque Mi casco está a punto de tronar Podría regresar por una armadura Y eso, pero No ¿Saben qué? Voy a regresar por clorofilo Sí Soy su mejor amigo en todo el mundo Así que Tengo que regresar por él A Wewe A Wewe Que regreso por él A Wewe Que regreso ¡Clorofilo! No tengas miedo, hijo mío Yo te salvo Cloro, cloro, cloro ¿Dónde está cloro? Esto ya lo había visto antes Así que No me voy a entretener Buscando cofres ni nada Simplemente vamos a bajar ¿Por dónde está clorofilo? ¡No! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡En serio! ¡En serio! ¡En serio! ¡En serio! ¡Payaso, ven! ¡Ven! 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 ¡Que te quiero matar! ¡Apúrale, payaso! ¡Aquí está cloro! ¡Vean a quién me encontré! ¡Vean a quién me encontré! ¡Sí! ¡Clorofilo está vivo! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía que estaba vivo! Sabía que no podía morir tan fácil ¡Lo sabía, cloro! Estoy orgulloso de ti No sabes qué tan orgulloso me siento de ti en estos momentos Ahora me tengo que preocupar por mi propia existencia Porque me están cayendo un montón de enemigos Me tengo que preocupar por mi propia existencia Aquí está el payaso ¡Payaso! ¡Muere! ¡Muerte desgraciado payaso ya! Eso ¡Adiós! Ahora sí Podemos subir tranquilos y felices ¡Bien! 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 Bien, clorofilo está vivo Clorofilo está vivo Me siento feliz Mi conciencia está tranquila Puedo dormir en paz Puedo dormir en paz el día de hoy Por fin ¿Dónde está la otra subida? ¿Dónde está la otra subida? La otra subida está por aquí Justo de este lado Vamos a poner un bloquecito por acá Vamos a subir así Así Vamos a quitar este de arriba Ya Nos vamos a ir rápido Ya teniendo a clorofilo Y a cubix ¡Uf! Ya no tengo nada que temer Simplemente me largo Y... ¡San se acabó! Me siento tan contento De haber encontrado a clorofilo De verdad pensé que ya no lo iba a encontrar Digo, no me gusta ser pesimista Pero yo habría jurado que clorofilo Ya estaba totalmente perdido Ya estaba acabado Pero no Me alegra mucho Haberme equivocado A estos me los voy a chutar No importa cuántos vengan Yo me los chuto a todos Bien Vámonos a la casa ¡A la casa! ¡Victoriosos! ¡Felices! Esposa mía Bueno Prometida mía No sabes La travesía Que me acabo de aventar No tienes Ni la menor idea Pero todo salió bien No puedo creer Que esta expedición Haya sido un éxito Regresamos con clorofilo Con cubix Regresamos con el diamante Y con todo Contra todo pronóstico O sea Olvídense de que salí vivo De esa mazmorra Olvídense de eso Recuperé a clorofilo Lo que hubiera parecido imposible Porque prácticamente Es un laberinto Yo no me esperaba Haberlo encontrado Y hasta estaba pensando En cómo le iba a hacer Para hacer a otro clorofilo Pero bueno Lo bueno es que aquí está Es nivel 9 Está cubix Con nivel 5 Ah No sé Me quedo sin palabras Me quedo sin palabras Aparte conseguimos este banner Que es un void banner Un void banner Que es para Para simbolizar Mi victoria Es como un trofeo Un pequeño trofeo Que simboliza Mi victoria Lo ponemos por acá Bien Me gusta Me gusta mi banner Mira esa espada Y ese arco Los necesito Necesito conseguir Esa espada Y ese arco Pero te los dropean Esos monos Entonces Tendría que matar Muchos de ellos Vean Weapon Case Bows Estas cosas Estas cosas Ustedes no saben Para qué sirven Pero yo ahorita Les voy a mostrar Atentos Atentos Allí a la barra Atentos Chequen Chequen Le doy click Derecho Y al azar Me va a dar un arma Y me acaba de dar esto Thunder Thunder Force Órale La fuerza del trueno Tercera edición Arco de tercera edición Calidad Flawless No sé qué Flawless Rarity Es común El arco O sea no es una rareza No dice cuánto tiene de daño No dice cuánto tiene de daño el arco A ver vamos a poner otro Y por eso me emocioné tanto cuando encontré esto Porque esto me va a dar un montón de arcos muy muy buenos Venom Me dio el Venom Este Venom no se craftea Pero hay uno que sí se craftea Calidad perfecto Wow Eh rareza Es poco común Es poco común Este Este arco Sin que fija que debe ser más poderoso que el otro Wow Qué colección de arcos me estoy haciendo eh Y nada más con este item Ese item es muy difícil de conseguir Porque te da Estos arcos Miren ya tengo estos Yo creo que este sí es Este como es común Hay mucha más probabilidad de que me salga uno de esos Pero cuando te salen los que no son comunes Es lo chido No me digas que este es uno de madera Longbow Ay no manchen No manchen Es otro arco común Bueno por lo menos me salió uno Uno decente ¿no? Me salió un arco Más decente Vamos a guardarlos por aquí Porque tengo el mío Que por cierto dejé las Dejé las flechas En mi desesperación por dejar todas las cosas Dejé las flechas Lo cual fue un error Porque pude haber muerto Por ese Por ese pequeñísimo detalle Hola ¿Cómo estás? Prometida Vamos a darle Un Vamos a contarle una broma Dice Eh no hables así de mi cerdo Has conseguido el logro Llegando A algo Wow Wow Mírala Ya o sea que ya me quiere Oh Dios Interactuar Y si le doy un abrazo No 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 Todavía no es momento de abrazos Porque va a decir que voy muy rápido Y va a decir Espérate Epsilon vas demasiado rápido Y no A las mujeres Hay que tenerla Hay que tratarlas con mucha paciencia Y con mucha delicadeza ¿No? Cuando ella esté lista Para darme un beso Yo lo sabré Que seguramente será Cuando ya nos hayamos casado Y toda la cosa ¿No? A ver Vamos a ver Que tenemos por acá arriba Por hacer Falta todavía hacer así Aquí poner el Como el pasamanos Ya saben Aquí como un corralito Para terminar de construir la casa Hay varios detalles todavía Para hacer otro directo De De Epsilon Así que estén atentos En ese aspecto Porque estaría muy bueno Estos arcos Me dan ganas de colgarlos Voy a poner un muro De hecho yo creo que va a ser Este Este va a ser mi muro De armas ¿Sí? Sí Yo creo que aquí voy a colgar Un montón de De cosas ¡Ay! La mochila Ahorita que me acuerdo La mochila tengo un montón de cosas Y tengo cuero Y conseguí un montón de cuerda Que me va a ayudar Para Hacer Aquí está Mírenlo Aquí está el cuero Aquí está la cuerda Me va a ayudar para hacerme Mi mochila Mi mochila grande ¿Cómo se hace la mochila grande? Si mal no recuerdo Se ponen dos de cuero aquí Y tengo unos guantes Que no sirven para nada Pero pones cuerda Así Y se hacen estas cosas bien Entonces voy a hacer ¿Para cuántos me alcanza? Me alcanza para hacer cuatro Cuatro no es suficiente Pero creo que tengo más cuerda Por acá Tengo dos de cuerda En Rancho Alegre Creo que tengo más Sí Creo que en Rancho Alegre Tengo más cuerda Y si no Pues tengo lana Y la lana Me La puedo descraftear Y con eso Obtener más Bueno Vamos para acá Vamos a Rancho Alegre Rancho Alegre Iñor Perfecto Me tengo que salir rápido De la chimenea Porque acuérdense Que de pronto No sé qué le pasa Y me quema esta cosa Entonces Así Aquí tengo más cuerda Tengo nueve Pero Aquí tengo unos bloques De lana Que están justo por No manches Ni los bloques de lana ¿Dónde están? Estaban por aquí ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? A ver A ver Los bloques de lana Tienen que estar por aquí En algún sitio Estoy seguro que traje bloques de lana Estoy seguro que los traje en alguna expedición Esto es nieve Estos no son Estos no son A ver ¿Estarán en el cofre que está por acá? A lo mejor sí No puedo creerlo ¿De veras? Pero si yo podría Haber jurado Que traje bloques de lana Qué triste En serio Ay mira toda la experiencia que tengo aquí Esta la guardo ¿Cuánta experiencia tengo? En general 52 de experiencia Bien 52 de experiencia Me vienen bastante bien Aquí tampoco tengo la lana Eso es seguro Sí Es seguro que aquí tampoco tengo la lana Entonces ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno Tengo un poquito más de De Hilo aquí Así que Me alcanzará para hacer Uno más Y con uno no me alcanza Porque creo que tengo que hacer Ocho Tienen que ser ocho Y nada más tengo cinco de estos Qué mal Qué mal Qué mal Qué mal Qué mal A ver vamos a ponerlos a cocinar ya Aprovechando el tiempo No hay que desperdiciarlo La parte buena Es que hay unas ovejas Que están cerca de aquí Si mal no recuerdo Están por aquel sitio Así que vamos a hacer lo siguiente Vamos a hacer lo siguiente Vamos a meternos aquí Voy a sacar estas gemas Y esta Este lápiz lazuli Porque como mi armadura Ya está a punto de valer Chetos Que de hecho aquí tengo Partes de armadura Puedo quitarme mi armadura Y puedo repararla Miren Pongo este peto Aquí Pongo este peto acá Y reparado Pongo Las botas No El casco Ah no Las botas Sí más bien El casco es el que no El que no puedo reparar Porque no tengo un casco de repuesto Así que Vamos así Y listo Ahora sí Vamos a craftearnos Un nuevo casco Que va a ser este Y ya con eso Con eso aguanto un buen rato Vamos a guardar A guardar Y Así Ya con esto Ahora sacamos El hierro Y el hierro Lo voy a utilizar Para hacer unas tijeras Porque Hay unas ovejas Por ahí Las recuerdo perfectamente Que hay unas ovejas Por ahí Entonces Las voy a rapar Les voy a quitar la lana Y Voy a extraerles La cuerda El hilo Y con eso Nos vamos a poder hacer La mochila Sí Es un buen plan Es un buen plan Me lo parece Me lo parece Que esto es un buen plan Así que Vamos a avanzar por acá Si no recuerdo mal Las ovejas estaban Por este lado Por este lado ¿Dónde estaban? Estoy Estoy diciendo Que es por este lado Pero la verdad No estoy al 100% seguro Pero creo que sí Creo que sí Atentos Atentos Porque ya saben Que yo por estar hablando Y por estar narrando el video Y por estar revisando Que se esté grabando bien Y todo Estar checando El conteo de FPS Y cosas varias De repente Se me van las cabras Y O sea Figurativamente Se me van las cabras Y no me doy cuenta De lo que pasa A mi alrededor Pero con su ayuda Estoy seguro De que las ovejas No se me van a pasar Si se me pasan ahorita Pues ya cuando suba el video Voy a leer los comentarios Y me van a decir Epsilon Si pasaste la oveja En tal minuto Y yo diré Chin Chin si se me pasó Pasé tan cerca De la oveja Y se me escapó A ver Por aquí no es Creo que no eh Creo que no está Por aquí la señora oveja 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 Aquí hay una Abeja Yo no quiero abejas Quiero ovejas Por favor Entiendan Entiendan que dije Ovejas No abejas Conejos No los conejos No dan hilo Si me encontrar Si me encontrar Una araña También sería bueno Las arañas dan Dan hilo Eso también sería Pero dan muy poquito Yo quiero ovejas Porque esas si me dan De a cuatro en cuatro Entonces Sería mucho mejor Sería mucho mejor Vamos a agarrar más experiencia Bien Experiencia de camino Ya llegamos a la casa No puedo creerlo Ya llegamos a la casa Y de ovejas Nada De ovejas Absolutamente Nada Pero yo me acordaba Que estaban cerca De la casa Mira otro bloquecito Otro bloquecito Un tercer integrante De la familia No puede ser Voy a tener un tercer bloquecito Toma ¿Qué? Cometelo Eso Ya ¿Ves? ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta? Lo convertimos en item Y nos lo llevamos Ya tenemos un tercer Integrante de la familia Eso va a ser muy bueno Bueno No un tercer integrante Porque técnicamente Ya tengo A mi prometida Y a mis perros Así que bueno Tenemos otro integrante De la familia Es lo que quise decir Pero de las ovejas Nada eh De ovejas Nada por aquí Y nada por allá ¿Dónde estaban las ovejas? Yo recuerdo Que había ovejas Cerca del De Rancho Alegre O tal vez Era cerca de la casa Y yo estoy confundido Vamos a aprovechar esto Es un buen pretexto Para irnos a explorar Ese barco Quitamos Eh Su vela Está hecha de hilo Está hecha De lana Más bien Bloques de lana Entonces se los quito Y de ahí sacamos el hilo Ahora lo que voy a necesitar Nada más Es Hacerme unos barquitos Hacerme unos barquitos Y con eso estará listo Aquí tengo que poner El Flu Powder Porque si no Viniendo a cada rato Pero siempre se me olvida Siempre se me olvida Ir por las cosas Unos tres barcos Con eso es suficiente ¿No? Para ir Y regresar Ir Y regresar A ver Aventaré un salto por aquí Un salto de fe Salto de fe Salto de fe Que se lo voy a quitar Todo Y Y de ahí voy a sacar Un montón de hilo Aquí hay otra dungeon Uy No puedo creerlo Tanta suerte No puedo creer Que tenga tanta suerte Otra dungeon Submarina Otra mazmorra Submarina Eso significa Un montón De diamante Más Eso solamente Significa una cosa Y de hecho Pasé Vieron que había Como una vela De barco ahí Sí Mírenlo Es otro barco hundido ¿No? No sé si ese barco Ya lo visitamos o no Pero de que es Otro barco Es otro barco Voy a usar estos Estos de aquí Bien Me bajo de mi De mi lanchita Aquí hay un spawner Así que Cuidado con eso Ah Es un spawner cualquiera Es un spawner de zombies Así que No hay mucho problema Ah Vacío Ah Vacío Cabezas Hellfire Me lo llevo Me lo llevo Pues por qué no Por qué no llevármelo ¿Cómo se hacen estos? Yo me pregunto Se hacen con una zanahoria Sandía Cooked Yale Meat Y un palo Qué loco Esto está totalmente vacío No hay nada Qué triste ¿No? Qué triste Yo venía con tanta confianza Y me salen con que esto está vacío Ah ¿Y de veras? No Pues sí se quita rápido Pensé que con las tijeras Lo quitaría Súper rápido Pero De todos modos Sí se quita rápido Así que no hay problema Llevamos 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 Todo lo que se pueda Todo lo que se pueda Bien ¿Ninguno se ha caído al agua? Creo que sí Creo que sí se han caído al agua Pero pues No importa No importa Así con esto Con esto La vamos a hacer Voy a sacar suficiente hilo Como para no estar sufriendo A cada rato Con estar consiguiendo hilo ¿No? Es la intención De llevarme todo esto No estar sufriendo por hilo Nunca Pero nunca jamás Bien Sí los estoy agarrando todos Pensé que se estaban cayendo Por la borda Pero no Pero no No se está cayendo Llevo 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 Así en mi espalda Tener mi mochila Y la otra Llevarla en el inventario Para poder guardar Un montón de cosas más Lo triste es que Bueno Eso es todo lo que tenía este barco Yo esperaba que tuviera algo más valioso Pero bueno ¡Uy! No se puede tener todo en la vida ¡Uy! ¿Vieron eso? Me quedé buggeado por un momento Me quedé buggeado por un momento Esto lo tengo que marcar, ¿eh? Este sitio lo tengo que marcar Pues de hecho no hay necesidad de marcarlo Porque Pues ahí está Ahí está Y no hay necesidad de eso No hay necesidad de marcar nada Creo que Que estoy bien así Ahora todo el hilo que llevo Con todo el hilo que llevo aquí Lo malo es que dejé cocinando El cuero En la En Rancho Alegre Y me voy a tener que teletransportar allá O igual como llevo muchísimo hilo Y aparte tengo diamante Diamante en la casa Puedo hacer otra mesa de descrafteo Y hacer todo ahí Pues sí, la idea es tener cosas en las dos casas Para no estarme teletransportando A una y luego a otra Pues tener Los recursos en ambas casas Por ejemplo Las mesas de descrafteo, ¿no? Tenerlas en ambas casas Tengo hueso aquí No, no tengo hueso Pero conmigo tengo un poquito de polvo de hueso Y esto me va a ayudar para Sacar unas cuantas florecitas Para poder curar a clorofilo Tengo que farmear un montón de flores Para poder recuperar su vida a tope Y al otro bloquecito Habrá que entrenarlo Sí Al otro bloquecito habrá que entrenarlo bien Ya llegué, querida esposa Bueno Futura esposa ¿Por qué le digo esposa si todavía no es mi esposa? Por favor, Epsilon Por favor Sé paciente Todavía no estás comprometido No necesitas andar con locuras Sacamos el diamante Que lo tengo aquí Justo En este sitio Tengo que craftear una mesa de crafteo No, la mesa de crafteo se hace así Bien Ahora Esto se pone aquí Esto se pone acá Y esto se pone así No, ¿cómo era? ¿Cómo era que ya se me olvidó? Esto se hace Ah, ok Se necesita hierro Bien, bien, bien Esa No me la sabía que se necesita Bueno, sí me lo sabía Pero no me acordaba, ¿no? Que se necesita Un poquito de hierro Entonces van a ser Dos de hierro Un diamante Una mesa de crafteo Y ponemos esto Y ya tenemos nuestra mesa De descrafteo Aquí ponemos la lana Y sacamos Un montón de hilo ¿Estoy sacando hilo o no estoy sacando hilo? Oh, mira También se puede extraer esto ¿Pero por qué nada más saco un hilo? ¿Qué no se supone que debería sacar? Nada más me está dando un hilo ¿No se supone que debería darme cuatro? ¿Qué pasó? Se supone que debería de darme cuatro hilos Por cada cosa de estas Y nada más me está dando uno ¿Qué pasó? ¿Y si lo pongo aquí no se descraftea? No Tiene que ser a fuerzas en la mesa de descrafteo Ah, qué mal Qué male Ahí sí se pasaron de listos Que nada más me estén dando No, pero es que sí se están poniendo acá No olvidenlos Sí, sí, sí estoy bien Es que yo nada más veo que agarro uno en la mano Pero en el inventario sí se están poniendo los otros tres Entonces Sí está Sí estamos bien Sí estamos bien No hay necesidad de echarle bronca a nadie No vamos a denunciar ante la FEPADE a nadie Todo está saliendo Como lo tenía Perfectamente planeado Ahora Bien, ahora sí Entre viaje y viaje Ya tenemos los ocho de cuero que necesito para poder hacer la mochila grande Ahora lo único que necesito es hacer un horno Pero tengo curiosidad de que se puede hacer un horno de hierro Miren, vean Pongo hierro aquí Y se convierte en un horno de hierro ¿Qué hace el horno de hierro? No sé La verdad no tengo ni la menor idea Oh, se le pueden poner más cosas a la vez Se pueden poner a cocinar dos cosas a la vez O sea que yo pongo esto Y pongo esto de combustible Y podría poner, por ejemplo Aquí entre los minerales Tengo aquí mena de hierro Podría, por ejemplo, poner el hierro Y ponerle carbón Carbón acá Y también se empieza a cocinar el carbón, ¿no? Aparte No sé si es mi impresión o qué pasa Pero creo que Creo Que cocina más rápido, ¿eh? Cocina las cosas más rápido Que un horno normal Oye, pues qué bien Porque además de poder hacer uno de hierro Puedo hacerlos también hasta de diamante incluso Lo cual, no sé ustedes Pero a mí me parece excelente Ahora sí con esto Lo hacemos así Y tenemos la mochila grande ¿Eh? ¿Eh? ¿Es tier 3 la mochila? No sé a qué se refiere con tier 3 Pero está buenísima Y vean todo el espacio que tiene Ahora el asunto aquí es Si yo presiono control B Si es control B No Es alt B No ¿Cómo era esto? Ship B Ah, sí, era ship B Y aquí dice la mochila Aquí está mi mochila Esta la voy a cambiar Por esta que es la grandota Y ahora sí Cuando yo presione B Se va a abrir la mochila grande Y en esta chiquita Voy a guardar Otras cosas, ¿no? Otras cosas varias Bien, excelente ¿Cómo se ve la mochila grande? Ah, pues se ve igual Creo Creo que se ve igual que la otra En realidad No hay gran diferencia Pero Creo que todo salió perfecto Y ahora Aquí de este lado ¿Dónde tengo a mis bloquecitos? ¿Dónde tengo a mis bloquecitos? Vamos a poner a Clorofilo A Blocklin A Blocklin Este es este Cubix Vamos a poner a Cubix por aquí Para la miniatura Para la miniatura Vamos a dejarlo aquí sentadito Y ahora sí Hasta aquí voy a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De cosas nuevas Que vayan sucediendo En el canal Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Chao! ¿Saben qué es lo más chistoso de todo? Que como nada más va a aparecer Cubix en la miniatura Cuando vean la miniatura Van a pensar que Clorofilo murió Y van a decir No, no puede ser Nada más regresó Epsilon con Cubix Y Clorofilo ¿Por qué no está en la miniatura? ¿Qué caramba sucedió? Y se la van a pasar Viendo el capítulo Pensando que Clorofilo murió Y yo los habré troleado a todos ¡Troleado! Bien troleados Bien Cubix Tú te discutiste Bastante bien Tú no te perdiste como Clorofilo Eso se merece una recompensa Pero te la doy después Porque ahorita no tengo flores Para alimentarte Así que otro día será ¡Gracias! ¡Gracias!